Comentó que el discurso de pobreza que han manejado los líderes antorchos es totalmente falso, pues únicamente se han dedicado a violar de manera permanente la ley, con la ocupación de terrenos de manera ilegal. Esto solo es el principio, consideró el gobernador Miguel Barbosa Huerta, luego de que la UIF congeló la cuenta de los dos principales líderes de antorcha, campesina en Puebla, por enriquecimiento ilícito desde el 2010, pues además agregó que el discurso de la pobreza que maneja dicha agrupación es falso, pues han violado leyes, ocupado terrenos de manera ilegal y hasta usurpan funciones. En conferencia de prensa, el titular ejecutivo comentó que el tema de enriquecimiento ya se sabía a nivel estatal, aunque precisó que esté en un tema totalmente de carácter federal, por lo cual exhortó a los líderes de antorcha campesina a conducirse bajo el imperio de la ley. No sé los montos, solamente sé que son cuantiosos, así de simple, son congelamiento de cuentas de personas físicas y morales. Antorcha y otras vinculadas, sí es cierto, y lo sabemos, es un asunto federal, no estatal. Yo solamente exhortaría a antorcha y a sus líderes, no a la gente pobre que engañaron, a sus líderes que en adelante desarrollen sus actividades políticas productivas bajo el imperio de la ley. Dijo, en este sentido, llamó a los líderes, no a la gente pobre que afirmó han estado engañados para enriquecer de manera ilícita, manipulando a todos sus agremiados para beneficios propios. Si bien desconoció los montos, apuntó que sí tenían conocimiento de cuentas de personas físicas y morales de antorcha campesina, que habían recibido recursos cuantiosos. Fue aquí donde comentó que los discursos de pobreza que han manejado los líderes antorchos es totalmente falso, pues únicamente se han dedicado a violar de manera permanente la ley, con la ocupación de terrenos de manera ilegal, cometiendo delitos y usurpando funciones. Sus líderes son inmensamente ricos. Ese discurso de pobreza es totalmente falso. Violar la ley de manera permanente, ocupando terrenos, cometiendo delitos, usurpando funciones, esto es solo el principio. Así lo exhortó de manera respetuosa a que desempeñen en todo bajo la ley. Expreso. 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 Expreso.